Porque muchos ni siquiera tenían teléfono, ¿sí? Y ahorita a nuestras personas que son mayores, pues no se les facilita usar lo que es el teléfono, hacer una videollamada, mandar mensajes, mandar muchísimas cosas. Entonces, pues prácticamente creo que se den cuenta de cómo las tecnologías de la información han ido avanzando, ¿sale? ¿Otra duda que tengan? ¿No? ¿Ninguna? No, no. No, 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 perfecto. Perfecto. Preguntas, ¿entonces eso no afecta al trabajo o le tengo que inventar o algo así? Es que, pues, es que inventar el trabajo, es que si nosotros inventamos un trabajo, nos estamos engañando, no es lo que yo les quiera molestar de que vayan y entrevisten y todo. Es que, por ejemplo, pues, donde vivo, no hay muchas personas mayores. Claro. Y, pues, la única que, a la que le puedo preguntar es a mi abuelita. Ok, sí, no, no. Pero, pues nada más sería una persona. O sea, literalmente, el trabajo produjo solo fue de ellas, no fue de varias. Ok, sí, está bien. Está bien porque, obviamente, por lo menos una persona adulta mayor está bien. Y también tenían varias, bueno, por ejemplo, a sus papás o a sus mamás. Obviamente, yo sé que no están tan grandes, pero, pues, también tuvieron la oportunidad de poderles preguntar a ellos cómo eran las tecnologías de información antes. Entonces, era para que ustedes se dieran cuenta de esto. No es de que yo quiera, ah, pues, les voy a meter trabajo y trabajo y trabajo. Si vieron, ese ha sido de los trabajos más tranquilos que hemos tenido. Porque los otros es la página, son las publicidades, ahorita, por ejemplo, es el blog, todo eso. Entonces, es muy complicado y muy laborioso. Pero, ¿para qué quiero que hagan de todos ustedes? Para que ustedes se den cuenta de las herramientas que nosotros tenemos hacia un futuro. Les van a, algún día les van a preguntar a ustedes, ¿usted sabe hacer una página web? ¿Usted sabe hacer un blog? ¿Usted sabe hacer, este, por ejemplo, presentaciones en PowerPoint, documentos en Word, todo eso. El publicio, ¿sabe manejar publicio? Entonces, ustedes, todos ustedes, por lo muy poco que lo hayan hecho, ya lo saben hacer. Ya lo saben hacer, ya tienen una idea de cómo hacer todo esto. Entonces, para mí es satisfactorio saber que ustedes se van con alguna idea, después de que salgan de la preparatoria. O, por ejemplo, que si un maestro después les pide alguna actividad en esto, pues, ustedes ya lo saben hacer. Yo, ustedes ya lo saben manejar, si me explico. Ya saben editar videos con eso del COVID. Esto es, del COVID, aparte de que se hizo un video de todas las aplicaciones que nosotros podemos utilizar gratis, porque todas las aplicaciones que hemos dado hasta el momento son gratis. Yo sé que algunas les cobran con premium y todo eso, obviamente, si cuestan, porque tienen otras herramientas más allá. Y, por ejemplo, no tienen ningún costo, ninguna de estas. Entonces, todas las aplicaciones que yo les he dado a ustedes son automáticamente gratis. No hay ningún problema. Entonces, ustedes ya saben hacer videos, ya saben hacer, concientizar a la gente, por ejemplo, por el video del COVID. Que ustedes hicieron, que, por ejemplo, no es porque yo quiera recudizarlos en las redes sociales. Ustedes, ustedes ya saben, ustedes decidieron a la gente que ustedes saben del tema y que, pues, están haciendo conciencia. ¿Qué es lo mejor que pueden hacer ustedes? ¿Sí? Bueno. Hasta ahorita ya cierro lo que es la actividad pasada. Si algunos no me han entregado la actividad pasada, no se preocupen, me la pueden enviar. No tengo ningún problema con eso. Ningún problema. ¿Sale? Ahora, vamos a lo que es lo de ahorita. ¿Alguien ha tenido una duda acerca de lo que es su blog? ¿De cómo hacerlo? No, profe. Bueno, yo no. Pero, por ejemplo, una vez anterior, un profesor nos había dejado igual hacer el blog. Y mis dos correos ya están ocupados. Entonces, traté de cambiarle el nombre porque tenía el nombre de la actividad pasada y no se lo pude cambiar. Entonces, seguirá apareciendo como... Creo que nos había dejado uno de una historia de nosotros mismos y el nombre aparecerá el del antiguo. ¿No importa? No, no importa. No se preocupen. De hecho, si le dan... Bueno, voy a presentar lo que es mi pantalla. Y ustedes, sobre la misma cuenta, pueden hacer otro blog. Ahorita voy a presentar todo. Nada más que vamos a dar una pequeña introducción de todo lo que se ha hecho hasta ahorita. Por ejemplo, su compañero Daniel Ávila Tabuada. Se corta. A ver, ¿se escucha? ¿Se corta? A ver, ¿ya me escuchan mejor? ¿Sí me escuchan? Ok. Ahorita, Daniel, por favor, ¿nos puedes apoyar? Sí, claro. ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? La información que le pedí. Ah, sí. ¿De qué hemos hecho, no? Ajá. Hasta el día de hoy. Desde que empezó la contingencia. Citando la lista, tenemos a una tarea que hicimos entre contingencia y entre, ¿cómo se llama? Y entre clases normales, fue la de las montajes de las publicaciones, de la publicidad. No sé si se acuerdan, que hicimos en Publisher. Sí, 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 claro. Esto es para una retroalimentación con todo nuestro, bueno, con todos los alumnos. Entonces, todas las actividades que va a comentar nuestro compañero, son actividades que ya se realizaron hasta el día de hoy. Bueno, entonces, es como una breve introducción. Como se está grabando esta sesión, todo esto lo necesito para poder yo enviarlo, ¿sale? Para poder que ellos vean qué es lo que estamos trabajando. Así adelante, por favor. Después de los montajes, fue lo que es el video informativo del COVID con los programas que nos dio. Después del video, fue lo que es la búsqueda de información para empezar nuestra página web, si no me equivoco, del 29 de abril. Posteriormente, tuvimos que buscar las imágenes en PNG para tener recursos para la página web. Después de eso, hicimos la página web en Wix. Sí, fue Wix la que nos encargó. Claro, sí, sí. Después de lo que, después de la página web, fue lo de las kicks en la sociedad, las cuatro preguntas que tuvimos que hacer la entrevista. Y actualmente, en la que estamos, es la de Blogger, donde tenemos que crear nuestro blog a base de lo que es el impacto de las tecnologías de la información. Le faltó una, le faltó lo del video del COVID, obviamente con su guión y con la, bueno, con, obviamente, con, después de todo eso, publicarle a una red social. Pero no se preocupen, no hay problema, pero son actividades que hemos realizado hasta el día de hoy. Gracias, muy amable. Ya puedes iniciar su micrófono. En este momento voy a empezar a lo que es, este, presentar lo que es mi pantalla. No sé si ya están viendo lo que es un, este, un blog que dice impacto de la sociedad de las tecnologías. No me aparece a mí, profe. A ver, permítame. Es que ya lo estoy presentando para todos. Ahorita, este, a ver, no sé si ya lo ven. Sí, profe, sí se ve. Ok, sale pues. Dice, impacto en la sociedad de las tecnologías de la información y comunicación es un blog que ya hicieron anteriormente para mí. Obviamente es de otro CBT, del CBT-1. Obviamente, si vemos en esta parte, aparece lo que es un, este, obviamente la portada, que es esta persona que lo hizo, este, su carrera y el profesor que soy yo. Dice, impacto en la sociedad de las tecnologías de la información y comunicación. Obviamente aparece la fecha en el que se está publicando. No sé si ya lo están viendo. Aparece la fecha, que es el 26 de mayo del 2020, así como la, este, el título y, obviamente, su información de ella, que está proporcionando. Las técnicas han empatado en la sociedad, no solamente en la forma de comunicarse. El, el blog, hay mucha información de dónde rescatar información para poder realizar lo que es el blog. Por ejemplo, a ver, permítanme tantito. Por ejemplo, la información de las TICs que hemos utilizado, obviamente ustedes ya tienen la información de TICs. Toda esta información ustedes ya la tienen, así como sus imágenes.png. Y también pueden agregar lo que hicieron la actividad pasada, que fue la entrevista. Poner una o dos personas que la entrevistaron, ahí poner, este, esta entrevista se realizó. O sea, esta persona, tal, 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 tal. Y pueden poner toda la información, obviamente, las preguntas. Toda esa información ustedes ya la tienen. Por ejemplo, aquí tiene varias páginas. Por ejemplo, la página principal que rescata todo esto. Y, por ejemplo, aquí hay otra página que, ¿qué son las TICs? Obviamente aparece una imagen del logotipo de las TICs. Obviamente tienen, automáticamente les aparece este de compartir. Ustedes lo pueden compartir en Facebook, en Twitter, en Pinterest, en correo electrónico. Obtener un vínculo. Que el vínculo es el que tenemos en la parte de aquí arriba. Ese es el vínculo y es el que me van a enviar, como lo hemos hecho en la página web. Así como todas las imágenes y toda la información, ustedes ya lo están viendo. En educación, todas las imágenes, en las empresas. Toda esta información que está aquí en el blog. Así lo quiero. Así como que, obviamente, yo les voy a mandar este blog. Para que ustedes se den cuenta cómo lo tienen que hacer. ¿Sí me explico? ¿Sí lo están viendo? Sí, maestro. ¿Tienen alguna duda? Ah, por ejemplo. Aquí, bueno, independientemente de esto, me voy a ir aquí a lo que me han estado presentando. De hecho, nada más, no me han presentado cuatro personas. Porque Reynoso tiene doble cuenta aquí. Es Ramírez Cederia, Gijón y Domínguez y Vázquez. Se han dado cuenta que hasta el momento, todos ustedes que me han estado entregando la tarea, así se los estoy poniendo. Les estoy mandando, obviamente, los puntos de la evaluación y tarea calificada. Así se me hace más fácil estar con ustedes. Y a todos les envío mensaje de que su tarea está calificada con su porcentaje. ¿Sale? Así con el blog les voy a estar mandando su calificación. Traten de mandármelo todo por Classroom. Porque por correo, como me llegan muchísimos correos, pues a veces no me doy cuenta de que si ya se me traspasó un correo y no les he calificado. Después voy a tener que estar calificando uno por uno. Entonces para mí se me hace más, no se me hace complicado, pero sí se me hace más tedioso estar buscando correo por correo. Entonces me gustaría que me lo estuvieran enviando. ¿Sale? ¿Se me explicó? ¿Alguien tiene otra? ¿Dudas? Sí, profesor. ¿Quejas, sugerencias y comentarios? ¿Sale? ¿Dudas? ¿Hasta ahorita? Espérese, yo. Profesor, disculpe. Tengo una duda. Ah, profesor. Ah, pero por aquí la estamos súper corrigiendo. Sí, dígame. Escucho. Ah. Este, es que... Bueno, me mencionó de que yo no he entregado trabajos. No, no, no. El trabajo de la actividad. De esta actividad. ¿Cuál? El trabajo de esta actividad. Ah. ¿Nada más? Nada más. Ya lo demás, obviamente, pues ya lo califiqué, ya les mandé su calificación, ya les mandé a felicitar por todo lo que les está haciendo. De verdad. Sí, pero entonces, ¿esa actividad vendría para el tercer? Sí, ya, ya, su parcial segundo ya se cerró. En el tercer parcial, pues obviamente ya es... Yo sé que ya pasaron muchos, pero esto es para que ustedes, pues ya repunten su calificación y tengan una mejor calificación conmigo. ¿Sale? Y obviamente, yo tengo que... Obviamente, mire, les voy a hacer algo bien sincero. Yo siento que ya no vamos a regresar a clases en este ciclo. Hasta el otro. Yo siento, no es... O sea, no lo afirmen tanto porque van a decir, es que el maestro nos dijo que ya no... No, 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 no. Yo presiento que ya no vamos a regresar por lo mismo de lo que está sucediendo. Recuerden que el Estado de México está en punto rojo y mientras no esté en punto verde, podemos asistir a clases. Entonces, si es que asistimos a clases, ya vamos a iniciar ya hasta el final. Entonces, obviamente, si regresamos una o dos semanas antes, resolvemos todas sus dudas y nos ponemos a trabajar con las personas que no han entregado nada hasta ahorita. ¿Sale? El blog, obviamente, no lo quiero de una sola página. Pónganle, tratan de ponerle otra página al lado, o así como se los enseñé. De todos modos, les voy a mandar el link para que ustedes vean cómo lo quiero. Es igual que la página Wix, es como se los dije una vez y va a ser muy repetitivo. Ya saben que yo soy a veces muy repetitivo. Toca, juega y aprende. Ustedes tienen que ver dónde se coloca mi imagen, dónde se coloca la información. O sea, yo sé que eso es muy, a veces es muy tedioso. Yo lo sé. Pero son tics. ¿Qué más quisiera hacer, profe de historia, para decirles? Ah, pues, investigame, este, la caída de los españoles. Mándenme fotos de su trabajo. Bye. Entonces, se les hace más aburrido a ustedes. ¿Sí? O sea, en esas materias, prácticamente. Por ejemplo, en mi materia son tecnologías, son cosas que van a usar. De hecho, estamos usando una tecnología, obviamente, que es, este, la videollamada con todos ustedes. Entonces, esas tecnologías van a ir avanzando, van a ir avanzando. Ya vamos a dejar al lado todo lo demás. Y ahorita, pues, lo que están haciendo va a ser totalmente diferente. Entonces, por eso, no es de que yo los quiera ver ahorita, que prendan su cámara. Todo esto, obviamente, está siendo grabado para que yo me pueda, para que los maestros se den cuenta de todas las tecnologías que pueden utilizar. ¿Sale? ¿Alguien tiene otra duda con respecto a lo que se ha estado viendo? O sea, saquen todas sus dudas. Ya saben que yo las subo todas. Muchas personas me van a dar mensajes. Maestro, tengo un problema. Tengo esto. Tengo el otro. Y yo no tengo problemas con contestarles un mensaje. Yo sé que a veces se los contesto después. Pues, obviamente, son casi 100 alumnos, ¿no? Entonces, pues, tengo que atender uno por uno. Si alguien tiene una duda, un comentario o algo así de su calificación, me lo puede hacer saber. Yo soy legal en las calificaciones. Ustedes me conocen. Yo les puse sus calificaciones correspondientes como me han estado entregando. ¿Sí? De que yo no estoy poniendo algo. Como anteriormente les ponía. Ah, es que me lo envió después. ¿Le vale la mitad o vale menos? Pues, no, a todos parejo. Y muchas personas me han estado mandando trabajos después. No tengo ningún problema. Tengo que estar revisando el Classroom para poder decir, ah, ya subió la actividad de la compañera. Se los voy a revisar. Entonces, a todos se los he estado revisando y todos por igual. ¿Sale? Yo sé que su calificación de todas ustedes fue justa. Yo sé que una persona que, por ejemplo, Clemente, que no se ha podido conectar, tuvo problemas. Entonces, pues, hay que darle mucha paciencia a esa persona. Y no lo voy a regañar porque, pues, por esta situación. Muchos papás se han quedado sin trabajo y esta situación ha estado muy difícil hasta el día de hoy. ¿Sale? Igual, si yo tengo un problema con su blog, lo que hago es mandarles sus correcciones. Puede hacer esto, puede hacer el otro, puede hacer aquello. O sea, yo sé que muchas personas cumplen por cumplir. Ahí está su blog, ahí está su información. Adiós, califíqueme. Le mando sus correcciones y después, ¿qué pasa? Ya no las hizo. Ya no las hizo. Entonces, pues, a mí no me sirve nada de eso, la verdad. Ver un blog así me da tristeza y me da sentimiento de decir, pues, si yo les estoy enseñando, si les estoy mandando hasta un video tutorial. Porque en Classroom hay un video tutorial de cómo realizar un blog de principio a fin. Como se los dije yo, desgraciadamente ya en la escuela no tengo una aula de computación para yo enseñarles físicamente. Mire, presione aquí, presione acá, inserte aquí. O sea, ¿yo qué más quisiera hacer eso? Porque yo eso yo lo sé. Ustedes dirían, es que es fácil porque el maestro pues estudió eso y lo sabe. Sí, no les voy a decir que no, para mí es fácil. Pero ustedes están iniciando, ustedes ya saben, siguen entrando a la universidad, ya sepan hacer todo esto. ¿Sí? Imagínense, llega otra pandemia. Y hay maestros que, por ejemplo, en la universidad, por lo que ustedes quieran, X o Y razón. O estudian a distancia. Y les deja de hacer esto, pues, obviamente el maestro va a decir, ah, bueno, pues ahí está la información, yo lo quiero. Ah, pero ustedes no lo van a saber. Entonces yo les doy todas las herramientas como videos en YouTube de cómo hacerlo. ¿Sale? Afortunadamente me he encontrado con buenos trabajos de ustedes. Los he felicitado personalmente. Les he dicho, sigan así. Entonces, pues sí me gustaría que entregáramos algo para que si al final a mí me dijeran, profesor, ya le he entregado a mis compañeros, sus alumnos, pues se pueda presentar todo lo que ustedes me hicieron. ¿Sí? O sea, a mí no me pasa nada si yo no presento nada, si no digo nada, porque a mí el gobierno del Estado de México me sigue pagando. Entonces, pero yo no quiero ser un profesor del montón, se los he dicho muchas veces. Yo quiero ser un profesor que obviamente les enseñe y que ustedes aprendan. Yo sé que es tedioso. Tienen mucha tarea. Cada semana hay 15 tareas para ustedes. Así de fáciles. 12, 13 tareas con sus talleres y las becas. ¿Sí? Y luego no hay tiempo porque están en casa. Yo sé que estamos en casa, pero por ejemplo, están haciendo tarea y piensan que están de vacaciones, sus papás los mandan a hacer otras cosas, otros trabajos, otras cosas. Así me explico. Entonces, eso es muy complicado. Entonces, traten. Yo por eso les doy las tareas. Fíjense. A mí me piden evidencias de un día para otro. Y si no tengo una evidencia de ustedes, ¿qué hago? Me las tengo que ingeniar. Entonces, por ejemplo, y por eso yo les doy la oportunidad que me entreguen hasta el domingo o hasta atrasados. Yo sé que muchos me dicen, profesor, ¿me puede ayudar para ver qué me hace falta? Me mandan su trabajo y yo los reviso. Yo sé que a veces me tardo, pero pues no son los únicos. Entonces, no es de que yo los quede atosigar con ese trabajo. Ustedes ya saben qué hacer y para que ustedes aprendan a hacer otras cosas. ¿Sale? ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Dudas, dudas, comentarios, sugerencias, quejas? ¿Nada? Maestro, pero por ejemplo, para hacer nuestro blog, ¿también podemos investigar en internet? Claro, hay mucha información en internet, así como todo. Yo les dije, pueden poner esta información porque ya se les facilita la información que ya ustedes ya tienen. ¿Sí me explico? Entonces, a ustedes ya se les facilita hacer, bueno, trabajar con esta herramienta y ustedes tienen su información. Pero si ustedes quieren agarrar información de otro lado, de otras fuentes, no tengo ningún problema. Hay otras fuentes más actualizadas de las que ustedes, de la información que ustedes ya tienen. Hay una información ya despasada. Entonces, si ustedes buscan una información, les va a aparecer nueva información. ¿Sí me explico? Entonces, pues obviamente ya su blog ya se vea de más profesional. Obviamente, ustedes, hay una etapa en el blog que ustedes pueden poner comentarios. Entonces, si otra persona, si ustedes publican su blog en internet, va a llegar una persona buscando esa información. Ah, ¿qué son las tics? Y encuentra su blog. Y ustedes ven esa información. Esas personas pueden hacer comentarios. Disculpe, esta información está despasada. No sé si la pueda actualizar. Muchísimas gracias por su información. Me sirvió mucho. Por ejemplo, ustedes, ¿ustedes han visto Wikipedia? ¿Cuánta gente no ha sacado información de Wikipedia? Bastante. Pero mucha información de Wikipedia es incorrecta. No está 100% actualizada. Entonces, con los blogs, ya mucha gente se ve la fecha. Yo les puse ahí la fecha en que, si ustedes publican su blog, se ve la fecha. Es como Facebook, obviamente sin biografía. Les aparece la fecha en que ustedes publican. Y van a decir, ah, bueno, esta información está actualizada. ¿Me sirve? ¿Sí me explico? Entonces, es de gran ayuda para mucha gente como ustedes que están iniciando en las tics. Y va a haber muchísima gente que quiera información. Si ustedes lo llegan a publicar una vez en la vida, van a decir, ah, bueno, ¿qué información me sirve? Lo paso en el cuaderno y ya tengo una tarea o algo que presentar. ¿Sale? Entonces, ¿a mí de qué me sirve hacerles un tics de su información de ustedes? Pues de nada. O sea, yo ya los conozco, los voy conociendo. Hay gente que los está conociendo. Pero, ¿a poco van a querer publicar su información personal de ustedes? Pues no. ¿Pero qué tal las tics? A mucha gente les va a servir. ¿Alguna duda? Que tengan. ¿Dudas, quejas, sugerencias? No, profesor. Eso, excelente. A ver. ¿Reinoso tiene alguna duda? Si se encuentra por ahí. Bueno, sí, profe. Por ejemplo, le mandamos, por ejemplo, el link de nuestro blog como comentario privado. Puede ser como... Sí, muchas gracias. Puede ser como comentario privado. O le pueden agregar ahí en... Cuando ustedes entregan la tarea, les aparece enlace. Ahí copian, me pegan su enlace y automáticamente me aparece y yo ya reviso su blog. O sea, puede ser de las dos maneras. De todos modos, todos modos, yo lo veo. O sea, no se me pasa ninguna porque me aparece y me mandan un correo. Esta persona ha agregado un comentario. Ah, bueno, yo veo su comentario. Todos los comentarios yo los veo. Profe, aquí está mi link. Ah, yo veo mi ingreso. Sin ningún problema. ¿Nicasio? ¿Nuna duda? No. ¿Seguro? Ok, gracias. ¿Marcial Roldán? No, profe, ninguna. Perfecto. Muchas gracias. ¿Herit? Ya se nos fue. Bueno. ¿Alexis, Ramírez, Heredia? ¿Dunas? Tampoco, no. Bueno. Si no hay ninguna duda, pues yo hasta aquí dejo lo que es la, la, este, la, la, este, la sesión. Ya, este, en todos modos va a estar grabada. Si algún día me la piden, también ustedes se las puedo proporcionar. Obviamente las manda a Google Drive. Y, este, obviamente ya ustedes la descargan la sesión. Y ustedes la pueden ver automáticamente en su computadora. Si me explico si algún día les piden algo así, pues ustedes ya sabrán de dónde sacar un blog o cómo hacer un blog. ¿Sale? Yo que más quisiera estar ahí presencialmente, pues para ayudarles. Para decirles, miren, inserte aquí y haga esto. Pero, pues obviamente, por la distancia y porque no tenemos equipos de comportamiento en la escuela, pues a veces no se puede. Pero bueno, esto, en mi parte, yo les agradezco todo. Y, este, me espero aquí para que se salgan todos y yo pueda cerrar la sesión. ¿Sale? Cuídense mucho, échenle ganas y, pues así estamos. Cualquier duda o comentario, pues ya saben cómo buscarlo. Gracias, profe. Que tenga bonito día. Gracias, señor. Gracias, profe. Chao, luego nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos. No, gracias. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!